El regalo más grande que Dios pudo dar a nosotros es la vida. Y la vida es una bendición, pero la vida tiene sus procesos. Desde que estamos en el vientre materno, luego ya nacemos, crecemos, nos hacemos adolescentes, luego jóvenes, luego adultos y luego ancianos o adultos mayores. Cada una de las etapas tiene sus cosas bonitas, como también algunas cosas no tan fáciles. Siento una alegría de ver que estamos acompañados de bastante gente. Es una alegría, una ilusión de ver que estamos juntos aquí. ¿Usted de qué está revestida? Me hacen vestir de la virgencita. ¿Cómo estuvo la misa y las otras actividades que han realizado? Todas las actividades salieron bien. La Santa Misa, nos fuimos a la Santa Misa, todo nos salió bien. Hemos ido a la misa, oír las palabras del Padre Saruma. Hemos vuelto, dando gracias a Dios, estamos aquí. En toda esta reunión que hemos cometido, hemos hecho durante los jóvenes que digo yo, y son los ancianos que estamos entrevistándonos. Ya que puede ser, como puede ser en las últimas horas o últimos minutos, no sabe cuándo llegará la segunda vuelta. Don Manuel, ¿de qué está usted revestido? De Rey Negro. ¿Cómo se siente participando de esta forma usted? Bien, bien. ¿Usted todos los días viene por acá? Sí, todos los días, sí. Tres días viene. Muy bonito, vivir una experiencia más. Este año estoy recién integrado yo aquí a la Casa del Adulto Mayor. He estado asistiendo casi todos los días, compartiendo con los demás más mayores que yo, pero hemos estado haciéndole, viviendo de todo corazón. Hoy estamos celebrando la Navidad en la Casa del Adulto Mayor. Bueno, las actividades que tenemos preparadas para el día de hoy es un compartir con todos ellos, juegos también recreativos, también tenemos obras de canto que van a presentar ellos también con sus compañeros. Hemos desarrollado actividades como el pesebre del niño Dios, el árbol navideño, también los adultos mayores han usado trajes de la Navidad. Bueno, este espacio ya funciona hace muchísimo tiempo. Aquí tenemos un total de 36 personas que asisten diariamente desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¡Gracias!